La Policía Nacional Civil dándole seguimiento a la investigación, logró la captura de dos personas que pudieran estar vinculadas en el bombazo de ayer y que hoy atentarían contra otra unidad de la Ruta 32. La Policía Nacional Civil está en alerta ante lo que ocurre ayer en la Colonia Quinta Samayoa con esta detonación de un artefacto improvisado. Es así como nuestras unidades de investigación de la División del Desarrollo Nacional contra las Pandillas de Ipanda logra tener un operativo esta mañana en conjunto con la Comisaría 14 anticipándose a un ataque armado que se iba a realizar por parte del mismo grupo criminal. Hablamos de la pandilla del barrio 18, de la clica Crazy Gangster, que son los responsables a quienes se las atribuye el atentado de ayer y también este intento de ataque porque la Policía Nacional Civil pues logra evitarlo y salvar así la vida de un piloto y también de su ayudante que iban a ser víctimas. La modalidad del ataque, se captura a un hombre y una mujer y la mujer era la presunta responsable de disparar en contra de sus víctimas. Es así como se logra identificar plenamente a los dos integrantes de la pandilla del barrio 18 que ya fueron detenidos. Se trata de Yanet Alejandra Saray Tejeda Gómez, de 18 años de edad. Es muy importante informar también de que ella fue capturada hace seis meses por la Policía Nacional Civil mediante un allanamiento judicial y era sindicada del delito de extorsión. También fue detenido Byron Anderson Polanco de León, de 18 años. Él tiene 26 días de haber salido de prisión ya que había sido capturado también con una motocicleta con reporte de robo que sería utilizada para temas de sicariato. Se les incauta una pistola marca Glock calibre 9 milímetros con una tolva con capacidad para 22 municiones útiles. También se les disponizan municiones para fusil de asalto y la motocicleta con la placa 978FBV.